El Peronismo y los Intelectuales El Peronismo fue una revolución Uno más que el Peronismo podría hablar como sinónimo de revolución justicialista Fue una revolución económica, fue una revolución política, fue una revolución social Y fue una revolución cultural y tecnológica En general cuando uno analiza el recorte historiográfico Sobre la cuestión del peronismo Se escribió bastante sobre la revolución social Se escribieron algunas cosas sobre la revolución política En general hay acuerdo Que el programa de la independencia económica fue exitoso Y hay varios trabajos sobre la cuestión Pero el universo de la universidad y los intelectuales Tiene poco tratamiento Y el tratamiento que él tiene Es generalmente Es Podemos decir Vago Generalmente tendencioso Y es más lo que oculta Lo que desvía que lo que realmente explica Y una de las razones Que uno puede encontrar De por qué esta revolución Cuando ha reconstruido en el tiempo Tuvo escaso desarrollo Ese proceso de recuperación histórica, historiográfica La cuestión universitaria Mucho de eso tiene que ver con el golpe del 55 El golpe del 55 Modifica sustancialmente La ecuación política de funcionamiento del país Proscribe el partido mayoritario Disuelve la constitución En el año 56 Directamente fusila a dirigentes políticos Económicamente empieza a modificar estructuralmente El funcionamiento del país Le entrega el petróleo a los Estados Unidos La banca a los Estados Unidos Argentina después del golpe del 55 Entra al Fondo Monetario Internacional Le entrega el comercio exterior Algunas empresas de la oligarquía Y de los Estados Unidos El comercio exterior hasta su momento Estaba nacionalizado con el IAPI Tal cual les comentaba Le entregan la administración financiera Y los bancos a los Estados Unidos Porque dan por tierra La nacionalización del Banco Central Y de los depósitos bancarios Por eso después la Argentina Entra al Fondo Monetario Internacional Incluso hay una anécdota que cuenta Perón De cuando recibe a los emisarios Del Fondo Monetario Internacional Él le pasa el tema Agente del espacio político Y concluye que el Fondo Monetario Internacional Dice él Es una institución del imperialismo Es decir, claramente Perón lo plantea Nosotros no vamos a entrar al Fondo Internacional Porque es un organismo putativo del imperialismo Entonces, insisto Uno mira la contrarrevolución del 55 Y cambia la ecuación política del país La democracia de masas El pueblo le transfiere el poder a la oligarquía De los partidos al régimen La ecuación económica del país cambia El país empieza a transferirle poder Al capital extranjero Principalmente norteamericano Y empieza a transferirle poder del pueblo A la oligarquía Del sector industrial Al sector agropecuario De la PyME Al gran grupo económico ¿Sí? Voy a hablar un poco de cómo fue Después claramente empieza a cambiar La ecuación social de la revolución El trabajador Empieza a perder mucho De los derechos adquiridos Y después lo que pasa en el 55 Hay un cambio radical Del sistema de administración cultural del país Y esto es lo que explica Y vuelvo al principio El por qué Se habló tan poco y tan mal De la universidad peronista Del peronismo y los intelectuales ¿Y qué es lo que hace el golpe del 55? En el plano cultural Primero Intervienen todos los medios de comunicación De la democracia Y de la revolución Todos Al pueblo no le quedó una sola voz Fue silenciado Por la acción despótica De la dictadura Y en el sistema de medios Lo que hicieron es Agarrar la televisión Darle la producción de contenido A las productoras norteamericanas Y darle la administración De los canales de televisión A sectores de los partidos políticos Opositores al justicialismo Entonces a partir de ahí La televisión argentina Empieza a adquirir los rasgos similares A los que tiene ahora Grupos concentrados Composiciones políticas reaccionarias Y ligados al capital extranjero Esta es la estructura de medios Que crea la contrarrevolución Y que sigue marcando los tiempos Del sistema de medios En la República Argentina Se interviene Canal 7 Que era la televisión pública Que había creado la revolución justicialista En el 51 Se deroga la ley De servicios De comunicación Que había sancionado Al peronismo En 1953 Y en ese caso En el nombre De la no regulación De medios Lo que hace La contrarrevolución Es darle los medios A la oligarquía En el nombre De la libertad Lo que están garantizando Es una acción Despótica Cultural y emocional Por parte De los grandes grupos Dueños de medios De comunicación En ese proceso Interviene la agencia Telam Que era la agencia De noticias Que había construido La revolución justicialista Para tener una voz alternativa A las agencias De noticias británicas Y norteamericanas Entonces ahí Empieza a haber un proceso Insisto De modificación Del contenido cultural De la prensa O del aparato cultural Periodístico Principalmente en su momento Era la radio Y la prensa gráfica Y en menor medida La televisión Toda la estructura De prensa gráfica Es intervenida Militarmente Y se la transfieren A los representantes De la oligarquía argentina Y la universidad No escapa De ese proceso político Y la universidad Se la dan A los partidos políticos Que habían hecho Una mesa Para apoyar A los militares Y la universidad Se la dan Principalmente Al Partido Socialista Y la Unión Cívica Radical Y el Ministerio De Educación Se lo dan Un hombre Del sector de la iglesia Que había acompañado El golpe del 55 Entonces ¿Qué es lo que hace La intervención De las universidades En ese momento? La universidad Que había creado El peronismo La universidad obrera Directamente la cierra Hay pocos registros De semejante barbarie Que un gobierno Por diferencia Con la anterior Cierra una universidad O en el subgesto De la contrarrevolución Del 55 Y con las otras universidades Creadas con anterioridad Buenos Aires La Plata Mendoza Litoral Las interviene Con el ejército Y echan Absolutamente A todos Los docentes De la universidad En el año 1955 Se produce La intervención Militar Sobre las universidades Más violentas De la historia Argentina Solamente Analogable Lo que ocurre Después del 76 Ni siquiera La dictadura Onganía Con la noche De los batones Largos Echa a la gente Que echó La contrarrevolución Del 55 Que echó A todos Incluso Incluso Construye El terrorismo Al terrorismo Como método De resolución De los conflictos Porque si vos Estás a favor De un golpe De estado Que bombardeó Buenos Aires Si estás a favor De matar gente Como en el año 1956 Si estás en contra De la constitución Porque la derogaste Y bueno Vos sos lo que se dice Un terrorista Alguien que cree Que el terror Es el método De ordenamiento Político Entonces Estos sectores Tienen que justificar Lo que es un hecho Injustificable Como vos tenés Una cátedra Que tomaste Sobre un baño De sangre Entonces Esta gente Que asalta Las universidades Por la fuerza Cree un registro Histórico De las universidades Entonces Las universidades Tienen su registro Histórico oficial Existe una historia Oficial universitaria Que dice Que básicamente Hay una universidad Buenísima Que es la del 18 Todo lo que viene Después es una porquería El peronismo Es una etapa De curantismo Y llegan ellos Que se abrazan A militares Que matan gente Y hacen una universidad Que es buenísima Que le llaman La universidad De la edad de oro Entonces ¿Qué voy a sostener Como hipótesis? Primero Que no hubo edad de oro En la universidad Y si bien Esa universidad Pudo haber tenido logros Ninguna universidad Puede considerarse En sí misma Haber consumado Un logro Cuando apoya Una dictadura No se puede construir Un registro historiográfico Que haga apología A una universidad Que estaba en contra De los derechos humanos Y de las garantías Constitucionales Y uno podría decir Incluso una universidad Cuyo marco En el accionar político Están atados A un golpe Que no le permite Al 50% Del electorado Manifestarse Es una universidad Que a lo largo De la corta Va a fracasar ¿Por qué? Porque su acción Está encuadrada En los marcos De la dictadura Que está acompañando La dictadura O la semidictadura O los gobiernos Semidemocráticos Que acceden al poder Insisto Sobre la proscripción De la fuerza política Mayoritaria Y la segunda hipótesis Que quiero manejar Es que la universidad Desde la revolución Justicialista Fue sumamente positiva Para la historia científica Y el modelo universitario O sea Que quiero decir Que lo que La historia oficial Llama Universidad de la edad de oro Es una definición Tendenciosa Y con esto Sin quitarle Los méritos Que los tuvo Porque era una universidad Que había acordado Con una dictadura Para llegar al poder Y los marcos De posibilidad De acción científica Estaban encorsetados Al acuerdo de la dictadura Que habías hecho No era una universidad libre Era una universidad Insisto Sujeta A un acuerdo político Que cuando Ese acuerdo político Se rompe en 1966 Los militares Con los cuales Habían hecho el golpe En 1955 Rompen el acuerdo Ahora ¿Cuál fue el proceso De la revolución Justicialista En la universidad? La revolución Justicialista Básicamente Plantea para la universidad Por un lado Que acompañe La revolución Política En la Argentina El 24 de febrero Gana una nueva Fuerza partidaria Que pulveriza El sistema Tradicional De partidos El tradicional Partido Conservador O tradicional Partido Radical Están muertos Electoralmente Y sin hacer trampa Recién ganan Una elección Con Alfonsín Después de la dictadura Todas las otras Elecciones que ganan Las ganan Con trampa Proscribiendo Partidos Políticos Con fraude Desde el 24 de febrero Del 46 Y en adelante Nunca más La Unión Cívica Radical O el Partido Conservador Ganó una elección En la República Argentina Hasta Alfonsín ¿Y cuál era Ese nuevo Sistema De partidos La revolución Justicialista Rompe el sistema De partidos Y crea uno nuevo Y crea un partido Nuevo Sobre una idea Que Perón Después va a documentar En su paso Por el Congreso De Filosofía De Mendoza En la comunidad Organizada Que es que La verdadera democracia Es aquella Cuyos representantes Traducen Una soberanía Popular De las organizaciones Libres Del pueblo O intermedia La revolución Justicialista Dice El sistema Político Liberal Está muerto Y por eso Hay que hacer Un nuevo sistema Político Donde los representantes Dejen de ser Los tipos A los cuales La oligarquía Les financia La campaña Y pasen a ser Los representantes De una organización Libre del pueblo Principalmente La estructura sindical Entonces En la República Argentina Por primera vez Los diputados Los senadores Los gobernadores Los ministros Dejan de ser Los hijos De la oligarquía O aquellas personas Que llegaban al cargo Con apoyo De un grupo económico O de un medio De comunicación Concentrado Y para ser Los representantes De los trabajadores Entonces Se construye Un nuevo concepto De la democracia Mucho más real En donde la democracia En donde la democracia Insisto Los viejos partidos Los viejos partidos Perimidos Como el radicalismo O el conservadurismo Y después También ¿Qué es lo que Genera el peronismo? Hace una revolución Social En el componente De la clase política Empieza a venir Legisladores De las clases populares Ministros De las clases populares Gobernadores Vicegobernadores De la clase obrera Entonces La revolución Justicialista Dice Esta revolución Política A nivel nacional Va a modificar La organización Del Estado Y cuando la clase Obrera Llega al gobierno De la mano De la revolución Justicialista Pide una reforma De todo el sistema Estatal De la construcción De viviendas Del sistema De salud Pero ¿Qué pide? Una modificación En la educación Y cuando la revolución Justicialista Pone a los trabajadores Y los trabajadores Llegan al Congreso ¿Qué le piden A la universidad? El acceso De los sectores populares Gratulidad de la universidad 22 de noviembre Del año 1949 ¿Qué le piden? Los derechos laborales Para los trabajadores Las primeras leyes De protección Del trabajo docente Están mencionadas En las regulaciones Del 47 del 54 La legislación De la revolución Justicialista Y no es casualidad Por eso Que cuando el peronismo Crea la Universidad Obrera Nacional En 1948 Su máxima autoría Cecilio Conditi Era un hombre De la escuela Sindical Era un tipo Del mundo Sindical Porque la revolución ¿Qué es lo que plantea? Se terminó La tiranía De la oligarquía Y se terminó Ese supuesto Que los únicos Que pueden gobernar Un país Son los oligarcas Y los trabajadores Van a tomar las decisiones Van a ser cancilleres Van a ser ministros Del interior Que eran las carteras Que Perón le da A la CGT Van a ser agregados En las embajadas Van a ser diputados Senadores Y además Van a ser rectores Y hay un dato Interesante Que cuando la revolución Justicialista Modifica la legislación Nacional Establece una cláusula Que dice Que para ser rector Tenés que ser docente O egresado Universitario Habilitando la posibilidad Que los trabajadores No docentes Accedan al rectorado Porque era coherente ¿Con qué? Con la filosofía De la revolución Justicialista De que los trabajadores Podían ocupar Cualquier lugar De responsabilidad En la política nacional Por eso En buena medida Insisto Es incomprensible La universidad Justicialista Sin esta vocación Sincera Y efectiva De la revolución De darle al trabajador Espacio en la universidad Tanto en las decisiones Como adentro del aula Por eso Esa oposición Política nacional A la cual el peronismo Va a aplastar En las urnas Porque si bien La elección Del 24 de febrero Fue más bien justa La de 46 Todas las otras El peronismo Los aplasta Entonces no es casualidad Que esa oposición Política Que perdía elecciones Patalee en las universidades Y que haya cierto nivel De conflictividad En las universidades Durante la revolución Justicialista Que en general Fueron Para lo que va a ver El país En los 50 Principalmente Fin de los 50 Principio Medio de los 60 Fue una conflictividad Que visto en perspectivas Bajas Después del 55 Empieza a haber conflictos En las universidades Y empieza a haber muertos Empieza a haber dirigentes Estudiantiles Muertos En movilizaciones En conflictos Durante el peronismo Hubo conflictos Pero eran algunos Centros de estudiantes De extracción radical Y conservadora Que pataleaban Contra el gobierno Bajando una interna nacional Pero en línea en general Había buena onda La universidad Porque la ecuación Era fácil Había 80 mil alumnos Cuando tenían que pagar Cuando Perón La hace gratis En 22 de noviembre En el año 49 Pasaron a haber Más de 200 mil Alumnos Entonces Toda esa banda Que nunca vio la educación Imagínense Lo último Que iba a hacer A la universidad Era Lío Ahora El registro oficial De la universidad Dijo cualquier cosa Que durante el peronismo No había libertades Que era una dictadura Es ridículo Todo parte De una gran mentira Historiográfica Ahora La revolución justicialista También lo que había planteado Una nueva idea En el cambio político Darle poder al pueblo Y una de las cuestiones Que plantea La revolución justicialista Darle poder al pueblo Es exigirle a las universidades Que las universidades Empiecen a acompañar Los programas De desarrollo nacional Entonces Eso empieza a colisionar Un poco Con la idea tradicional De la autonomía Que postulaba Que la universidad Hacía las carreras Que la universidad Consideraba Que había que hacer Que investigaba Lo que la universidad Creía que había que investigar La revolución justicialista Le dice Mira, acá hay un gran cambio político Estamos en la era De la democracia popular de masa Y ustedes tienen que empezar A conducir Los programas científicos Tecnológicos En sintonía Con los programas Nacionales de desarrollo Entonces Cuando la revolución Escribe sus planes Primero y segundo Plan quinquenal Le dedica un apartado Importante a la universidad Cómo la universidad Acompaña los proyectos De desarrollo nacional Y cuando explique Cómo funcionaba La universidad Obrera nacional Se va a entender Con más detalle Lo que quería decir La revolución Segundo elemento El peronismo Era una revolución social En todos los niveles Le dio un acceso universal A la salud A todo el mundo Creó el primer Ministerio de Salud Con Ramón Carrillo Va a crear El Ministerio De educación De educación Que no había En la Argentina No había El Ministerio De Educación Nacional Lo crea La revolución Justicialista Porque era una idea De justicia social Entonces la revolución Va consumando Al obrero Le da Una legislación Protectora Del trabajo Le da Acceso A la vivienda Derecho A las vacaciones Al esparcimiento Dignidad Justicia social Y cuando Mira la educación ¿Qué dice? La educación argentina Oligárquica Los colegios Secundarios Las escuelas Normales Las había creado Bartolomé Mitre En el siglo XIX Para que vayan Los hijos De los ricos Para que entren En la universidad Esos ricos Sean diputados Senadores Y jueces Entonces ¿Qué dice La revolución Justicialista A partir de ahora La educación Va a dejar De ser oligárquica La educación Va a pasar Un medio De igualación Social Reitero Una fecha 22 de noviembre El año 1949 La revolución Justicialista Declara La gratuidad De la universidad Y la eliminación De los cursos De ingresos Porque Estas cuestiones Hay que diferenciarlas La universidad Puede ser gratis Como es por ejemplo En Brasil Pero Brasil Tiene un sistema De ingresos Que es muy restrictivo Vos tenés que rendir Un examen De ingresos Tenés que Competir Con tu promedio De la escuela secundaria Lo cual hace Que vos podés tener Una universidad gratuita Pero sigues siendo Sumamente elitista Por eso Una de las primeras Cuestiones que toca Lula Cuando llega al poder Es hacer el programa De becas universitarias Más importante De la historia de Brasil Y en volumen El más importante América Latina Lula Tener un programa De un millón De becas Pero el peronismo La revolución justicialista Que es lo que plantea La universidad Va a ser gratuita Que es uno De los elementos Para masificarla Pero por el otro lado Que va a eliminar Los cursos de ingresos Que es otro De los elementos Para masificarla Entonces vos Si tenés una economía De pleno empleo Donde vos Para estudiar Primero tenés que tener Condiciones de vida Digna Si no tenés para comer Menos vas a venir A estudiar Entonces el peronismo Genera Una economía De bienestar Donde desaparece El desempleo Técnicamente Hubo pleno empleo Durante la revolución Justicialista Y vos tenés Un sistema De educación superior Gratuito Y circunso De ingresos Vos estás generando Una condición Para la Argentina Que en términos culturales Era revolucionario Era el acceso masivo De la clase obrera A la educación superior E insisto En menos de una década Se triplica la matrícula Es un hecho Que ha tenido Pocos antecedentes En la historia De América Latina Son pocos los países Con la universidad Gratuita Y sin Cursos De ingreso Tercer elemento La revolución Justicialista Planteó La independencia Económica La independencia Económica La revolución Justicialista La escriben Los planes de gobierno Primer plan Quinquenal Segundo plan Quinquenal Dos programas De cinco años Y en el tercer gobierno Lo escribió Como plan Trienal Entonces uno miraba El plan De la revolución Justicialista De la independencia Económica Y planteaba Darle a la Argentina Una organización Económica Similar a las principales Potencias Mundiales De la época Entonces dice La revolución Justicialista Nosotros vamos a construir La independencia Económica Y la independencia Económica En la Argentina De 40 Estaba muy vinculada Al proceso De industrialización Y el desarrollo Y el desarrollo De la industria Pesada Entonces ¿Qué dice La revolución Justicialista? Nosotros tenemos Que mirar Hacia dónde Va la potencia Norteamericana Hacia dónde Va el comunismo Hacia dónde Van los países Centrales Hacia dónde Van los países De la revolución En el tercer mundo Para comprender Cabalmente Que no había Soberanía Posible Si no se afirmaba La soberanía Con el desarrollo De la industria Por eso Para la revolución Justicialista Nación E industrialización Son sinónimos Para la revolución Justicialista Y para todas Las revoluciones Lenín en Rusia También planteaba Los planes Quinquenales O la revolución Rusa Y también Lo va a plantear La revolución China En la época De la economía Planificada Va a plantear En el gran salto Adelante Va a plantear Problemáticas similares O sea Todos los países Con vocación Nacionalista De la época Pensaban Más o menos igual Vos no sos Una nación soberana Si no tenés industria La industria Por un lado Generó pleno empleo Cuando vos Empezás a producir Lo que importás De otros países Le da laburo A tu comunidad nacional Vos cuando importás Algo de otro país Le das trabajo A alguien De otro país Entonces Uno de los Hechos Claro De la revolución Justicialista Y que son hijos Del proceso De industrialización Es el pleno empleo Y entonces Eso que empezó A generar Una demanda Masiva De recursos Humanos Entonces Si antes La universidad Recibía No sé Una aspirante Ingeniería Y bueno Como había mucha Demanda industrial Por ahí Tenían que recibir Cinco aspirantes Ingeniería Para dar un número No son esos Los valores Entonces La universidad De repente También se ve Masificada Por las exigencias De la independencia Económica Entonces El peronismo Mira a la universidad Y que es lo que ve Que la universidad Argentina Tiene una perspectiva Muy oriental País de servicios Los pibes Las pibas Querían estudiar Derecho Medicina Querían ser contadores Y la revolución Necesitaba ingenieros En petróleo Que es una carrera Que crea Mendoza Ingenieros Es oceanografía Que es una carrera Que crea La revolución Justicialista Y después Otra es ingeniería De punta Como ingeniería Aeronáutica Ferroviaria Entonces Frente a eso La revolución Justicialista Dice Una posibilidad Que yo tengo Para apurar El proceso De Insisto De revisión De los perfiles De una universidad De servicios Una universidad Industrial Una posibilidad De la intervención Violenta Pero eso no era El peronismo El peronismo Era una revolución Pacífica La revolución Cubana Intervino Las universidades La revolución China Va a intervenir El sistema Educativo Por la fuerza El peronismo Dice Entre la sangre Y el tiempo Nosotros elegimos El tiempo Entonces Crea Las escuelas técnicas Entre el 44 Y el 46 Y crea Una universidad Paralela Que es la Universidad Obrera Nacional Lo hacen En el año 1948 La universidad Va a vivir Su primer Corte En 1953 Porque la revolución Que dice Para garantizar La independencia Económica Tengo que empezar A formar Muchos más Ingenieros De los que formaba Muchos más Técnicos Industriales De los que formaba Entonces Como no voy a Cometer un atropello Violento Sobre la universidad Si no La universidad Tradicional La voy a Persuadir De que vaya Reajustando Sus funciones De cara a la revolución Y mientras tanto Voy a generar Un sistema Científico Tecnológico Alternativo Lamentablemente Los que llegaron A poder En el 55 Si violentamente Con los militares Intervinieron En la universidad Echaron a todos Pero el peronismo Era una revolución Pacífica Entonces El peronismo Crea la universidad Obrera nacional Y la universidad Obrera nacional Que idea fuerte Tenía Por un lado La meta De la industrialización Y la independencia Económica Y ese debería Ser uno De los grandes Desafíos De la república Argentina La construcción De una agenda Universitaria Para un país Grande Que la universidad No sea meramente Una fábrica De pequeños Egoístas Una fábrica De títulos Una fábrica De plomados Sin otra meta Que es Su Negocio Personal Sino una institución Al marco De una construcción De un país Grande Importante Pujante Y cuyo desenlace Positivo Sea La dignidad De todo lo que Lo habitamos Y la universidad Obrera nacional Tenía esa tarea De una tarea Grande Construir la base De la independencia Económica A partir de que La soberanía Científico Tecnológica Entonces Eso le da A la universidad Una potencia Y una orientación Que hasta la época No había tenido Y ahí aparece Una idea muy fuerte De la regionalización Del sistema universitario La universidad Tenía que dejar De copiar carreras De Inglaterra De Francia De Alemania La universidad Tenía que dejar De copiar O importar Contenido En las potencias Occidentales Y tenía que Regionalizarse Empezar a construir Una agenda De investigación Y docencia En torno De la resolución Y los desafíos De la revolución En cada una De las regiones Donde se radica Entonces ¿Qué es lo que Van a ver ustedes? Que la universidad Obrera Abre una regional En Córdoba ¿Y en Córdoba ¿Qué carrera abre? Ingeniería aeronáutica ¿Para qué? Para apuntar al desarrollo De la fábrica de aviones En su momento Argentina producía aviones Desde antes De la fábrica de aviones Que habían creado Los militares Una década Con anterioridad Bueno Lo que hace La revolución justicialista Es potenciarla Con un nivel De éxito Evidente En Argentina Se producían Distinto tipo De aviones De carga De pasajeros Incluso Se hicieron Prototipos De aviones Con tecnología Vincula A lo que era El mundo militar El pulque 1 Y el pulque 2 Entonces Esta era una idea Insisto Para mí Acertada Y totalmente Actual Y vigente Y así se maneja Buena parte El sistema Científico Tecnológico En el mundo La universidad Tiene un rol ¿Cuál es su rol? Apuntalarle Al desarrollo económico De cada una De las regiones Donde está radicada La revolución Batucumán Crea una regional De la universidad Obrera ¿Y qué es lo que hace? Crea una ingeniería Ferroviaria ¿Por qué? Porque la revolución Hacía ferrocarriles La revolución Justicialista Construyó Locomotoras Ahora Claro Cuando uno dice Construir locomotoras No es que el 100% De la locomotora Estaba hecha En nuestro país Pero si eran Procesos Que empezaba Hacer locomotoras Con parte De producción nacional Importada Y iniciabas Un proceso De transferencia Tecnológica Que haber triunfado Y no haber Sido interrumpido Por la contrarrevolución Posiblemente hoy La Argentina Producía y exportaba Aviones como hace Brasil con Embraer O posiblemente Hoy en vez de Comprarle los Trenes a China Posiblemente El sistema Ferroviario Argentino Y Sudamericano Andaría Sobre trenes De producción Nacional Se había planteado Ya en la década Del 40 Y el nivel De éxito De ese desarrollo Fue alto Altísimo O sea Se pasó De la maqueta A la industria Después La Universidad Obrera Crea Otras Regionales En Mendoza Hace ingeniería Antisísmica Era una zona Donde el movimiento Telúrico Producía sismos Entonces La arquitectura Tradicional No estaba vinculada A la geografía Entonces Cuando se movían Los sismos Se derrumbaban Las casas Hubo un terremoto Terrible En San Juan En los años 40 40 y moneda Y en ese terremoto En esa actividad solidaria Incluso Perón Conoceba Duarte Entonces bueno Alguien Como Perón Posiblemente Que había visto El lado dramático De un sismo Lúcidamente Dijo El día que nosotros Tengamos ciencia nacional La vamos a poner al servicio A la resolución De estos problemas Una ingeniería Vinculada A la construcción O a lo civil El universo puntual Antisísmico Ahora La revolución Justicialista En un momento Concluye que La independencia Económica Necesitaba La soberanía Científico Cultural Y concluye Que con la universidad Solo no alcanzaba Entonces ¿Qué es lo que hace? Desarrolla Todo un sistema Científico Paralelo Crea La Comisión Nacional De Energía Atómica Crea El Instituto Antártico Y crea Y potencia Las áreas Vinculadas A la producción De tecnología Militar Y se lo encomienda Méndez A Martín La producción De motos Autos Y aviones Y estas son Actividades industriales Que demandan Mucha materia gris Muchísima Entonces en un momento Y esto Cuando la revolución Entiende que Los tiempos De la revolución Eran mucho más rápidos Que los tiempos De la universidad Que son mucho más lentos Crea un sistema Científico Tecnológico Vinculado A la producción En el corto plazo Y a la planificación Industrial Dependiente Del mundo militar Y vamos de vuelta Con un nivel De éxito Fabuloso Las motos Que hacía La revolución Andaban Hay fotos De Perón Pero andan las motos Que hacía la revolución Los rastrojeros De la revolución Justicialista Todavía funcionan Y dejaron de funcionar El día que empezamos A hacer una factoría Norteamericana Y en el año 76 Pusimos un ministro De economía Que tomaba decisiones Preguntándole a los Estados Unidos Y como nuestra Camioneta Nuestro rastrojero Competía Con las pick-up De los gringos Se terminó La industria De producción De camionetas En nuestro país Pero hasta ese momento Hiciste Fueron experiencias Desarrollos científicos Sumamente exitosas Entonces hasta ahí La soberanía Científica Tecnológica Deciste Un país Que Perón Decía Vamos a reconvertir La producción De energía Puedo abandonar La era De quemar Camborbón Quemar combustible Para ir a la era De la energía atómica El tipo Que es un visionario Vamos a desarrollar La investigación En la Antártida Vamos a empezar A planificar Y desarrollar La investigación De los principales Recursos naturales Esto estaba claramente Presado En la legislación Del 47 Y del 54 O sea Vamos a tener Una ciencia Muy vinculada Al desarrollo Regional Al desarrollo Nacional Y a la construcción De la soberanía Tecnológica Ahora En paralelo A la soberanía Tecnológica Perón plantea La soberanía Cultural Y en realidad La ciencia Es uno De los aspectos De la cultura Ahora La cultura Tiene otro Conjunto De ámbito Hernández Arregui Define la cultura Como conjunto De bienes materiales Y simbólicos Que se organizan Como valores Que le dan Conciencia Al hombre Para actuar Entonces la revolución Dice Tenemos que ir A la soberanía Cultural A tener Una conciencia Nacional A tener valores Nacionales Sociales Y humanistas Tenemos que Abandonar La dicotomía Dice Perón Que nos ofrece Ese mundo Decadente De la posguerra ¿Qué podía Explicar El mundo De la posguerra Se habían matado Cientos de millones De tipos En la segunda guerra Entonces el mundo Occidental Estaba muerto Dice Pero nosotros No vamos a adherir Al modelo De la civilización Barba De la barbarie Del capitalismo Liberal norteamericano Y tampoco El sistema autoritario Del comunismo soviético Nosotros no Nos vamos a interferir En su gobierno Porque creemos En la autodeterminación Nacional Pero vamos a plantear El derecho Para ser nuestro Propio sistema En política exterior Se llamó Tercera posición Y en política interior Se llamó Comunidad organizada ¿Y eso qué suponía? Construir una nueva Civilización cultural En donde el hombre Además De exigir derechos Porque Y esto es bien argentino El argentino Lo quiere todo Pide todo El pobre Y el rico El pobre Le pide al Estado Cobertura social El rico Le pide acceder A dólares Y ir a Miami Todo el mundo pide Ahora Generalmente Esa gente pide Pero cuando uno le dice Pasemos del mundo Del derecho A la obligación ¿Usted qué está dispuesto Hacer? Por eso que el Estado La comunidad nacional Está haciendo por usted Ahí empiezan los problemas Entonces la revolución Justicialista Dice que hay que hacer Una soberanía cultural En el cual El hombre argentino Entienda Que el sentido Que el sentido De la obligación Y el deber Ser de la comunidad Tiene que ser Siempre Mucho más fuerte Que el mero Reclamo Del derecho Y Perón Esto lo construye En la comunidad Organizada Y lo reitera En distintas oportunidades Con una idea Que venía de Aristóteles Que el individuo No se realiza En una comunidad Que no se realiza Ahora Eso había que hacerlo Cultura Había que transmitirlo En la unidad básica De la sociedad Que en la familia En la unidad básica De la formación inicial De los jóvenes Que son las organizaciones Populares Los clubes de barrio Las capillas Los sindicatos Los partidos Las organizaciones En el fomento Y después Que había que Institucionalizarlo Y llevarlo a la escuela A la universidad Había que tener Una soberanía cultural Sobre el principio Humanista De la revolución Justicialista Y ahí La revolución Avanza Y avanza Pasos agigantados Hace una ley De medios Que por ejemplo Obligaba al sistema Público A pasar música De tu país Folclore De tu país Eso es importantísimo Si no 4 o 5 Dicográficas Norteamericanas Sobre internet Te dicen Que va a escuchar Tu sociedad La revolución Empieza a financiar El cine Empieza a financiar La música Empieza a financiar El teatro Nunca la clase Obrera Fue tanto al teatro Como en 10 años De revolución Justicialista Se crean Festivales De cines Una etapa Floreciente De la cultura Popular Una revolución Justicialista Que afirma La vida Nacional A partir De darle Poder A las organizaciones Productoras De la cultura Que las verdaderas Las organizaciones Producturas De la cultura Son las organizaciones Libres del pueblo El Estado Puede hacer cultura Pero la mejor forma Que tiene el Estado De hacer cultura Es subsidiar A las organizaciones Libres del pueblo Para que construyan Esa cultura A tus músicos Tus artistas Tus teatros Populares Y eso es la revolución Justicialista Con un nivel De éxito Maravilloso Vean el cine Argentino Subsidiado Vean el nivel De discusión Del Festival Nacional De cine Que organiza La revolución Escuchen En su época La radio La música Nacional El florecimiento Nadie puede decir Que en términos Cultural La revolución No fue exitosa Fue sumamente exitosa Y fue tan exitosa Culturalmente Que después del 55 Clausuran partidos políticos Matan gente Pero nunca le pudieron Sacar de la cabeza Al argentino Su conciencia Nacional y social Nunca Se cansaron De matar gente Y Perón Después de 18 años De proscripción Volvió Y se cansaron De matar gente En la dictadura Pero que no pudieron Cambiar Una cultura Nacional Que con sus tropiezos Es la que pone De pie A la argentina Después de cada Cataclismo Cíclico Que atraviesa Nuestro país Y es esta cultura Nacional y popular Que le permite A la argentina Defender la universidad Gratuita El sistema De salud pública Gratuito Los derechos laborales En un mundo Que no los defiende Nadie Porque miren el mundo Un mundo Con la ideología Liberal Lo va a destruir Todo Y a la argentina El liberalismo No le va a entrar Nunca ¿Por qué? Porque hay una cultura Y una organización Sindical Pero además Porque hay una cultura Que forjó La revolución Justicialista Y la revolución Justicialista Entonces ¿Qué le empieza A pedir A sus hombres A sus intelectuales? Que empiecen A pensar Para la revolución En la universidad Argentina Daba clases Ramón Carrillo Que creó El ministerio De salud Esos son intelectuales No los que se tocan La barba Hablan difícil Y hacen crítica literaria Esos son charlatanes Los intelectuales Son aquellos Que pueden poner La materia gris La cabeza A la resolución Del país Hay muchos Ahora que se creen Intelectuales Porque hacen difíciles Las cosas Es como esos Que ensucian el agua Para que parezca Más profundo Esto es una cita De un filósofo argentino Que la usa mucho Que es Alberto Abuela Y los intelectuales Argentinos Tienen ese mal De hablar difícil Para pensar Que lo que dicen Es profundo Y los verdaderos Intelectuales Que uno veía En la universidad En la revolución Justicialista Eran profundos En sus acciones No en la dificultad De lo que planteaban Daba clase En la universidad Argentina Cerejo Cerejo Fue uno Entre otros Junto a Miranda Y otro más Que le recomiendan A Perón La nacionalización Del Banco Central En la universidad Argentina Daba clase De sociología E historia El filósofo Juan José Hernández Arrey Que es uno De los forjadores Del nacionalismo En la república Argentina En la república Argentina Daba clases Abogado Como Carlos Cosio Uno de los tipos Que trae a Kelsen Para discutir El derecho En la república Argentina Y daba clase Arturo Enrique Sampay Cuyos resultados De su materia Gris No fueron solo Clases Fue la reforma Constitucional De 49 Antes del 49 La constitución Anterior Era de 1853 Reformada En 1861 Por eso insisto Cuando se escribe La historia De la universidad Dice El peronismo No tuvo intelectuales O el peronismo No tuvo ciencias sociales O el peronismo No tuvo materia gris Es ridículamente Mentiroso Uno ya hasta Altura de partida No tiene ni que discutirlo Yo a veces Digo Mi hija Ni idea lo discutamos Simplemente le recomiendo Leer a Sampay A Cosio A Hernández A Reyes A Estrada Digo Para no mantener Esos prejuicios De esa gente Que anda escribiendo La historia De la universidad Sin fuentes Que lo escribe Porque le contaron Que alguien le dijo Que hubo un chimento Y es tal el éxito De esa revolución Cultural Que la Argentina Organiza por ejemplo Cuestiones como El Congreso de Filosofía Del año 1949 Realizado En la provincia De Mendoza Yo estuve Releyendo las actas Que discutían Y les puedo asegurar Que los Los debates Del Congreso De Filosofía De Mendoza La ponencia De José Vasconcelo Digo La ponencia De José Enrique Míguens Y buena parte De las ponencias De esa generación De filosofía Y pensamiento político Digo Bueno Nos llevan décadas Ojalá hoy La filosofía argentina Realmente Tuviera ese nivel De discusión De debate De realización Y esto era parte De la soberanía cultural Que tuvo su Congreso De Filosofía Su Congreso Internacional De Sociología En el año 1953 Y que fue forjando Y refundando Las ciencias sociales En Argentina Entonces Esto es un poco El resumen General De cómo La revolución Pensó A la universidad Y en términos Muy resumidos Cuáles fueron Los resultados Concretos De ese pensamiento En el terreno De la acción Puntual De la formulación De política Así que Ya se está haciendo Un poco largo Ahora Pregúntenlo más Dos preguntas El concepto De revolución Es un concepto De Perón Y la otra ¿Qué periodo Bata? ¿Es un periodo? No El concepto De revolución Es un concepto Que se ha usado Desde la política Y también Desde la ciencia política Y qué quiero que Es un cambio Radical De sistema Argentina Es un país agrario Pasó a ser un país industrial Era un país Donde Los pobres Tenían condiciones De vida papuérrimas El caso De pleno empleo De la justicia social Era un país Donde las decisiones La tomaba la oligarquía Y la pasó A tomar la clase obrera De la CGT Es un hecho revolucionario Disruptivo Ninguna clase obrera En el mundo Tuvo tanto poder Como la justicialista Ninguno Hay que esperar Posiblemente Después A la revolución cubana Pero eso es mucho Es posterior Después En el registro Del peronismo Aparece mencionada La revolución justicialista Incluso en algún film Yo no sé si En la hora de los hornos Pero esta yo creo Que es Pero Puede Puede que lo haya Planteado en algún lugar Pero es un Es un uso Que estoy dando yo Más de la ciencia política O sea Un cambio radical De sistema Y después Yo creo que hubo Una revolución Una vocación Revolucionaria En los tres gobiernos El primer peronismo Tuvo una idea Del país Y el 73 Tuvo la misma Idea de país Lo que había Cambiado En la coyuntura Internacional Las posibilidades Y el marco De desarrollo Político Interno Pero yo creo Que el 73 Fue una revolución E inconclusa Es fallida Y eso quedó Bien expresado En el programa De la revolución Que fue el modelo Argentino En el cual Estuvo hablando Isia Recalde Pero que quedó También Claramente En los hechos De política Institucional Que toma El tercer gobierno Perón Por ejemplo Es uno de los momentos Cuya distribución Entre capital Y trabajo Fueron Más igualitarios De la historia Del país Y Argentina Es el país Más igualitario De América Latina Entonces uno dice La revolución Justicialista En el 74 Le dio un nivel De vida A la clase obrera Que pocas revoluciones Del mundo Se lo van a dar Por eso creo Que insisto La revolución Justicialista Le cabe A los tres gobiernos El que inicia En el 46 El que inicia En el 52 Y el que inicia En el 73 En los años 40 Claro Se inventiva Como nosotros Esa cuestión Venía en Argentina En la tendencia De divisas Para la importación De insumos En el proceso Que tenemos siempre Claro Eso Ese problema Estructural O sea La idea Y la realización De la nacionalización De la banca El comercio La hace la revolución Previa El 24 de febrero Del 46 Es una decisión Que toma La revolución Entre el 45 Entre el 44 Ya lo empieza a plantear Y lo toma Entre el 45 Y el 46 Nacionalización De banco central Y del comercio exterior Una revolución Que había llegado En el 43 Y vos decís ¿De dónde saca esa idea? Porque hubo poco tiempo Pasaron dos años Y ya lo estaban haciendo En la Argentina Había un sector Que venía Con posiciones Similares Que era el grupo Bunge Vinculado al grupo Bunge Hubo muchos intelectuales Algunos eran Miggens Pero tipos Que por ahí No necesariamente Ocuparon lugares Importantes En la revolución Justicialista Pero Bunge Incluso forjó Una idea Que era la nueva Argentina Y Perón Habla de la nueva Argentina Y posiblemente Era en parte Influenciado Por esta idea Y ese grupo Bunge Ya empezaba A plantear La necesidad De la planificación De la estadística Y del uso Más racional De los principales Resortes De la economía Ahora Después Vos tenías Otro sector Que producía Materia gris Que era La Universidad Argentina Y te soy sincero La Universidad Argentina A esta solución La aportó Bastante poco Porque generalmente Era liberal Y después Tenías Estudios En el mundo De los militares Los militares Si venían Pensando El país Estratégicamente Y si vos Lo pensás A 20 30 40 años Y vos sabés Que tenés Que desarrollar La ciencia Y tenés Que decir Cómo la financio Y vos sabés Que el excedente La tienen Algunos multinacionales En los bancos En el comercio Y bueno Si vos planificás A largo plazo Algo grande Y esta decisión La vas a tener Que tomar Y dentro De los militares Esta cosa La venían estudiando Entonces Perón Que lo que hace Junta A militares Junta A sectores Intelectuales Junta A hombres Del mundo De la industria Ahí venía Miguel Miranda Junta A hombres Del mundo Del trabajo Y funda El Consejo Nacional De Postguerra Y el Consejo Nacional De Postguerra Empieza a escribir Los planes De la revolución Perón Lo usa como Plataforma electoral Porque ahí saca Un diagnóstico De los problemas Del país Y una agenda De soluciones Para los problemas Del país Entonces el Consejo Nacional De Postguerra Le pesa dar Estas ideas A Perón Y Perón Toma un tipo Que venía De la dirección De estadística Un hombre Que venía De España Que es Figueroa Después esta banda Figueroa Después hay otro Que se llama Raúl Mende Fueron muchos tipos Que después van a manejar El equivalente A lo que es La Secretaría General La Secretaría Técnica Pero de ahí Perón construye Esa idea O sea No la construye La universidad Sino que la construye Principalmente De la confluencia De esto Figueroa Militares Tipos de la industria Nacional Sindicato De ahí se forja La convicción De que para planificar Vos tenés que planificar Tus recursos Y para planificar Tus recursos Tenés que recuperarlo Y quién tiene la plata En Argentina El sector financiero Europecuario Y la tenía En la época del 40 Y la tiene hoy La Argentina Era igual de inviable En los 40 Que hoy Si hoy la Argentina No nacionaliza Comercio exterior O sube retención Y si uno nacionaliza Los bancos O tiene otra política De regulación Del sistema financiero Es inviable Y bueno Lo estamos viendo hoy Que la corrida bancaria De evaluación Inflación En la Argentina Está en una situación Crítica ¿Por qué? Porque no puede utilizar Sus divisas del agro ¿Y por qué? Porque no puede No tiene una política Monetaria y financiera Porque en nombre De la autonomía Del Banco Central Lo que hicieron Es dárselo A las corporaciones Financieras internacionales J.P. Morgan Y a todos estos muchachos Que ellos llaman CEO Pero que en realidad Son empleados De bancos extranjeros ¿Sí? No, pensaba yo En la configuración De lo que es En el centro universitario Ejemplo En Sarmiento Cuando creía Que La universidad Era el lugar Donde se forma La clase política Que no va a gobernar Va a llevar Al orden Y al progreso A la otra concepción De roca Que era quizás Una concepción Más De una universidad Técnica Que les hicieran Los objetos Que necesitaba El país Y el estado Para Realizar Los objetos A nivel técnico Para Reemplazar De una importación Digamos Esta universidad Si bien Era etnista Y era Era Exclusiva Hizo de la Coutina Una de las naciones Más bajantes De los métricos Después Claro De la revolución Peronista Que De otras cosas Convirtió en ingenieros A los hijos De personas Analfabetas Que es la universidad Obrega Que estábamos Y Empezaba yo En una universidad Como esta Que Combina Esas dos Formas De entender A la universidad Como método Para llegar A la Revolución O para generar Profesionales Y técnicos A disposición Del estado Y de una cierta Revolución Eso se debería Haber podido Haber claramente En las concepciones Que tenía De la universidad Néstor Y de En los que Néstor Tenía una Concepción De la universidad Que era Que venía De Forja De Gero Y Cristina No Cristina Permanentemente Hablaba Que necesitábamos Ingenieros Que aumentaba La carrera De Tinti Y demás Y pensaba Que trabajó En esta universidad Y en todas Las universidades Cristinas Que de alguna Manera Lo que hacen Es juntar Esas dos Concepciones De la universidad Y pensaba También En la situación Actual De la universidad Pensando Al momento De pensamiento De prestigio Sobre todo A estas universidades Del porno humano Que De las que egresan Personas Eruditas O profesionales Entonces Me gustaría Que Usted Pueda Hablar un poco Sobre De la situación De la situación Actual De las universidades ¿Cómo De las universidades? Bueno De la comunicidad Que no se realiza Que no se realiza El individuo Tampoco se realiza Yo creo que Este es un modelo Económico Que no es bueno Para el sistema Universitario A la larga Vamos a formar Gente Para un país Sin empleo Vamos a mandar Desempleados Al mercado Segundo Este es un gobierno Que parece Que va hacia una Política Macroeconómica Que lo conduce A una crisis Similar A la del 2001 Argentina Hoy si sigue Con esta política Macroeconómica El país Termina en otro 2001 Y cuando el país En el 2001 Entra en esta Severa crisis Y siempre una crisis Vas al Fondo Monetario Internacional Para generar Una crisis Mucho peor Que la anterior En el cual La mayoría De la gente Estina mucho Más dinero Para financiar A una élite Cada vez más Elitista Porque la crisis Genera hambre Para la mayoría Y privilegio Para la minoría Entonces Argentina Va a una crisis Para ir a una crisis Mucho peor Que esta crisis Y así Hasta que esto Explota No tiene salida La Argentina Con este modelo Entonces cuando vos Llegás al 2001 Y revisás También había un gobierno De coalición Con una pata radical Que era la Alianza Tiene un presidente Que se llamaba De la Rúa Y puso un ministro Que era López Murphy Y López Murphy Manda un recorte Del 20% Del presupuesto universitario De un soplo Entonces yo creo De no variar La política macroeconómica En la Argentina Bueno Este gobierno Va a poner Otro López Murphy Que va a aplicar Un ajuste Igual de brutal ¿Por qué? Porque es inviable Un país Que destina Todo el gasto público A pagar Debo externa Debo externa Que solamente Le sirve Un grupo de socios Del gobierno Y deseos Lo llaman ellos Sutilmente Para no poner El nombre Que le tienen que poner Son delincuentes El día que se investigue El desfalco financiero Que le están haciendo Al país Deberían ir todos presos No debe haber Un solo miembro Con responsabilidad Política Del Banco Central Que no vaya preso En la República Argentina Por lo que están haciendo Con el Levan Entonces yo me imagino A una universidad Que si siguen Con este desastre Financiero Le van a meter Un ajuste Como quiso El Open Murphy ¿Por qué? Porque no va a haber Plata en el Estado Ni para la universidad Ni para el sistema De salud Ni para nadie Ahora te digo ¿Cuál es la etapa Actual de esta crisis? Esta etapa De la crisis En la que estamos hoy Uno miraba Del 2015 En adelante 2016 El país Tuvo una Inflación Del 40% Y el PBI Cayó Un punto y medio En el 2017 El país Creció Un punto 6 Un punto 7 Fue un crecimiento Parecido al del 2015 El último gobierno Ginerista Tuvo una baja Tasa de crecimiento En el 2015 Que fue igual Al el 2017 La diferencia Que la tasa De crecimiento En el 2017 Que generó Mauricio Acumuló una deuda De 100 mil millones De dólares Fue el proceso De crecimiento Que en relación A lo que creciste A lo que le costó El país Más caro De la historia Occidente Y ahí hubo Un cierto proceso De al menos De no tanta Pérdida salarial Porque desde el 2016 En adelante Se empieza a generar Un proceso De pérdida Del poder adquisitivo Donde los universitarios Empezamos a generar Una tendencia A arreglar paritarias Que van por debajo De la inflación Este año Ese proceso Se exacerbó Porque la falta De política financiera Y este sistema De saqueo De divisas Genó una devaluación Brutal De 60% En semana Y eso Trasladado a precios Hace que la Argentina Este año Va a tener una inflación Superior a los 40 puntos Los docentes universitarios Recién hoy Estamos cerrando Una paritaria Del 25 Recién hoy Tuvimos un sueldo Hasta el día de hoy Que venía Del año anterior Y los no docentes Cierran una paritaria De menos del 20 Príncipe de año Entonces Hay un primer dato De la realidad Los docentes Ganábamos mucho menos De lo que ganábamos Con el gobierno anterior Y vamos a hacer Un escenario Que va a ser mucho peor Segundo Este gobierno Tuvo el mal tino De cortar El financiamiento De la obra pública Por un lado Porque la obra pública Genera empleo Pero por otro lado Porque la obra pública Es un factor fundamental Del desarrollo científico Vos construís laboratorios Construís aulas Y no No podés desarrollar La ciencia Entonces De un soplo Empezaron A subejecutar Obras Y directamente A cerrar Los programas De financiamiento Para el futuro Entonces Esto que empezó A parar la infraestructura En el desarrollo De la infraestructura Y la subejecución Con una economía Con tasa de inflación Como esta ¿Qué es lo que hace? Que vos cerrás Con una empresa Para hacer No sé Un aula Y esa empresa Empieza a construir Y después de un tiempo Como vos Te están ejecutando Los programas Y no te giren la plata Y vos no le pagas Para cuando vos Le vas a pagar A la empresa No le sirve Porque el fierro Del 8 Vale mucho más que antes La bolsa de Portland Vale mucho más que antes El metro cúbico De arena Es carísimo Entonces ¿Qué está generando También? La incompetencia O la subejecución Incompetencia O Mala leche Mucho conflicto Muchas universidades Cuando elegieran La plata tarde No le pueden pagar Al proveedor Entonces estamos rompiendo La cadena de proveedores Hoy la universidad Argentina Tiene un conflicto Serio Muy serio De la cadena de proveedores No le puede pagar Al de la soja No le puede pagar Al de la computadora No le puede pagar Al de la lapicera No le puede pagar Al tipo Que te vende La máquina De cortar pasto Hoy estamos En un estado De Casi dramático Que estamos cortando La cadena De provisión Universitaria Es un desastre Lo que está haciendo El gobierno nacional Y después El gobierno nacional Tuvo Desde mi punto de vista Maltino De continuar Una política científica Una política científica Es una inversión Al menos A 20 30 años Entonces Cristina creó Un ministerio Un ministerio De ciencia y técnica Ahora lo hace En secretaría Yo qué sé Uno podría decir Bueno Veamos Más allá Del cambio de rango Qué van a hacer Y bueno Uno ve lo que están haciendo Nosotros venimos Un apoyo Masivo No sé Al CONICET Y esto es lo de financia Entonces es un año y pico Que las universidades Estamos viendo Cómo atajamos Aquellos investigadores Al CONICET Que el CONICET Está rajando Y que le ofrece Una salida de corosa Transferirnos A esos investigadores Y después recursos Para que den clase Entonces Eso está mal Está mal Que un gobierno No retome una política De inversión científica De un gobierno anterior Después hay un Por ejemplo Se han cortado Programas de becas Hizo ejecución de beca Hay pibes Que viven de la beca Que estudian de la beca Van al cajero A principios mes Fijan Y no le giraron la plata Digo Qué les pasa Están todos dementes Ese pibes No va a comer O si come No va a pagar el apunte Digo Estoy hablando Beca de ayuda social O sea Hemos llegado A un nivel De desgobierno Que vos decís Ya es escandaloso Porque Insisto No se salva nadie En este desastre Desde el pibe Que necesita la beca Para poder comer O para elegir Entre comer y el apunte Y no la cobra Cuando Ese investigador Que estaba planificando Un desarrollo No sé De una vacuna Hasta una semilla Un proyecto De 20, 30 años Pum Te fuiste Entonces vos decís Eso es muy negativo Para el sistema científico Y después también Lo que veo Que el gobierno Hace mucha propaganda El gobierno Vive de propaganda El gobierno Tiene 40, 50 tipos Que le manejan Las finanzas Que se están llevando Puesto al país Y después El resto Es propaganda Por ahí dicen Hay muchas universidades Eso es propaganda No sabés Si hay muchas o pocas Vos tenés que tener Un plan nacional De desarrollo Ver las provincias Preguntarte Si querés universidades De 350 mil alumnos Como la UBA O universidades como esta De 20 mil alumnos Yo creo que este es el camino Universidad de 100 mil alumnos Como la Plata No va más eso Entonces uno puede Hay muchas Hay pocas Yo qué sé Por ahí vamos a hacer Muchos más ¿Para qué? Para no repetir la tendencia Grandes universidades Que son federaciones De facultades Entonces hacen propaganda Un tipo de la investidura De ministro Presidente Quizás hay muchas universidades Y es suelto Hacés propaganda Ponete el lugar De la investidura Que tenés Estudiá ¿Cuál es tu proyecto De país? ¿Cómo vas a incluir La ciencia? Discutir en una mesa federal Con todos los gobernadores Del país Y ahí discutimos Hay muchas pocas Más o menos Después la gobernadora Dice Los pobres no van a la universidad Cualquier cosa Primero gobernadora Si hay pobres Que van a la universidad Gobernadora A usted está Le falta información En realidad no Usted gobernadora Hace propaganda Porque ustedes no gobiernan Hacen propaganda Gobiernen No hagan propaganda Entonces los pobres Si vienen a la universidad Mucho menos Que las clases acomodadas Claro Ahora los pobres Tienen es verdad Más dificultad Para terminar la universidad Que la gente Con más dinero Y si eso es verdad Gobernadora ¿Usted qué va a hacer? Yo le puedo mostrar Lo que hacía el gobierno anterior Que hay una Hay una flecha así Donde ese problema grande De la decepción De los pobres Poquito a poquito Se venía mejorando No solucionando Mejorando Entonces la gobernadora Habla de cosas Que ya conocemos Como dice El filósofo argentino Eduardo Rinesi La gobernadora No viene a decir Cosas que ya sabemos O quién no sabe En la Argentina Que los sectores humildes Tienen problemas Para continuar los estudios Ahora Usted lo que tiene que hacer Gobernadora Es decir ¿Qué políticas Tiene Para resolverlo? Entonces me parece Insisto Este es un gobierno Que toma decisiones Con unos pocos Actores muy interesados En la finanza En la timba Y que el resto De los ministros Parece de adorno Y que después Tienen un asesor Y dicen cualquier cosa Insisto ¿Qué le recomendaría Al Poder Ejecutivo Nacional? Gobierne Y al Ministerio de Educación Y al Ministerio de Educación Y al Secretario Político Universitario Y decirlo Estamos esperando Con los brazos abiertos Digo El sistema universitario Argentino Es pluripartidario Es plurideológico Néstor Kirchner Gobernó El kirchnerismo Gobernó la mitad De su gestión Con secretario Político Universitario Radicales Y los felicito Néstor Nosotros no somos Prejuiciosos No tenemos Prejuicio Ni de partido Ni de ideología Entonces yo a veces Los escucho Que hay una grieta No hay una grieta No existe la grieta Radicales Peronistas Izquierda En la universidad Convive Y se llevan bien Buena parte Del sistema universitario Está cogobernado Nosotros no tenemos Ningún problema Con los radicales En la universidad Al contrario Nos hemos llevado bien Durante los 12 años Que estamos gobernando Entonces no le echen la culpa A fantasma Por eso fantasma Entonces yo le diría Al gobierno Dejen O que la grieta O que Basta Dejen la etapa De la propaganda Tienen un año De acá las elecciones Que gobiernen No creo que pase Pero bueno Esa es mi sugerencia Al menos Yo te quería hacer Una consulta A vos Hablar de que La universidad De la UBA No sé si supongo Que están hablando De la UBA O de las universidades Tradicionales No aportaban Valeria Aris A este nuevo proyecto De la revolución Pero Yo leí algo De De Jauretche Cuando él Empieza En un momento Lo leí En el ingreso A acá Cuando hicimos Historia de la universidad Y Jauretche En un momento De los intelectuales De los intelectuales Que estaban En ese momento Y traer gente nueva Digamos que Volviera a instalar Las ideas Más ideales No, yo creo que La universidad Ante el peronismo Fue muy exitosa Fue muy exitosa Y creo que El éxito De esa universidad Explica El odio De la revancha Clasista Del 55 ¿Por qué Lo echan a Sampay De la cátedra? Porque había Refundado el sistema Institucional argentino O sea No lo echan a Sampay Porque era un mal docente Justamente Porque era tan bueno Que había generado Las condiciones Para refundar El Estado argentino Con su cátedra ¿Por qué Echan Juan José Hernández Arregui Doctor en filosofía En Córdoba? ¿Porque era mal docente? No Porque justamente Era tan bueno Que estaba influenciando En una generación Para la formación De una filosofía Argentina Yo creo que El golpe de Estado En el 55 Lo que viene a cortar Es un proceso De desarrollo científico Cultural y tecnológico Y después Es parte De la revancha Partidista En el 55 Agarran La universidad Los amigos Del partido Adversario Del peronismo Entonces Entrabas a la universidad No por tu mérito Sino porque habías Militado en el partido De la contrarrevolución Porque eras del partido Socialista Y por ahí Ocupabas una cátedra Llegabas a titular No porque eras Un gran docente Sino porque habías Estado en el partido Radical Ahora Ustedes me preguntan Después del 55 Hubo grandes docentes Claro Hubo grandes docentes Que se merecían Esa cátedra Intervenida Y bueno En términos académicos Sí, pero si mentales No porque nadie Tiene derecho Por la violencia En acuerdo a una dictadura Sacarle el trabajo A nadie ¿Dudas? Pregunta acá el compañero Una embajada es Algo así Como la ventanilla A partir del cual Nosotros nos relacionamos Con los distintos países Del mundo Es un lugar físico En el cual Nuestra representación Desembarca En otros países Del mundo Tradicionalmente Las embajadas ¿Qué tienen? Un agregado comercial Generalmente O un agregado cultural Suele ser Después hay otros Agregados Otras funciones De las embajadas Pero en casi todas Es comercial Esta es la idea Que la embajada Está hecha Para ser un puente Para que tu economía Haga negocio Y Perón introduce Esta cuestión Que era muy innovadora Para la época Darle Un lugar Una figura real A la participación De los trabajadores En el resto De los países Del mundo Eso por un lado Suponía La construcción La exportación De la revolución Justicialista Como un proyecto Civilizatorio Hacia los otros países Que todos los Trabajadores del mundo Además de tener Un agregado cultural Que conozcan Tu música Tu cultura Conozcan Tu programa De desarrollo Civilizatorio Que se llama Comunidad organizada Y que se organiza A partir de las organizaciones Libre del pueblo Principalmente la CGT Y por otro lado Lo que yo creo Que los embajadores Suelen ser de carrera Y el mundo De la carrera Diplomática Generalmente Es muy conservador Sumamente conservador Generalmente Es muy elitista Entonces la carrera En las relaciones Exteriores Suelen estar Vinculada A sectores De clase Alta Acomodada Entonces yo creo Que también Los agregados Obreros Es una forma Que tenía Perón Un poquito De controlarlo O sea Tener hombre De él En un contexto Donde bueno Generalmente Es más conservador La diplomacia Ahí tenía Perón Tenía gente De él Que podía controlar Al resto Y sí Se crearon Funcionaron Estamos Bueno Cerramos ¡Corte! ¡Corte!